Música Durante la mañana de este sábado se registró una nueva emanación del volcán Nevados de Chillán, que mantienen alerta amarilla a las comunas de Pinto y Coihueco. Alerta que se extiende desde el pasado 31 de diciembre, cuando el macizo comenzó a aumentar su actividad. Sin embargo, desde la ONEMI aseguran que el complejo se mantiene bajo los mismos parámetros propios de la alerta amarilla. Pese a que las emisiones de ceniza que se prevén continuarán, no hay restricciones para las zonas pobladas al lugar. Solo está la recomendación de no acercarse a menos de un kilómetro de los cráteres ni a las fumarolas naturales que existen alrededor. El llamado a la calma es claro. Yo creo que la población debe estar tranquila en el sentido de que la observación y el monitoreo es permanente, pero al mismo tiempo con prudencia y observando. Pero la gente puede visitar este lugar sin ningún inconveniente. La verdad es que está normal y sobre todo tranquilidad, porque quiere decir que lo que hoy día estamos viendo tiene que ver con la convención de que las autoridades han estado permanentemente atentos. Una alerta preventiva que se mantiene, al igual que el llamado a ser precavidos ante la actividad de un volcán que no duerme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!